Sin embargo, la idea que tenemos hoy, como saben, estamos con Jimena Ospina, que en este caso es la representante para la Universidad de Adelaide en Australia. Vamos a tener un training, Jimena. Bienvenida. Vamos a tener, en este caso, la idea es que podamos hacer algo bastante participativo. Jimena nos va a contar un poco de la universidad, del destino, de la ciudad donde está ubicado. También les voy a contar un poco sobre qué hacemos nosotros, quiénes somos nosotros. Pero la idea es que ustedes puedan participar en esta sesión, que nos cuenten sus preguntas. Nosotros desde aquí poder apoyarlos, lo que más podamos responder esas preguntas. Entonces, los invito a que podamos participar absolutamente todos y resolver todas las dudas que tengamos. Vamos a dar, si les parece, dos minuticos más para que todas las personas que no se han podido unir o que no han podido llegar a sus casas logren hacerlo. Y dos minutos, damos inicio. Hola, hola, qué pena. Estoy viendo aquí que tengo problemas de conexión. ¿Me escuchan bien todos o se escucha mal? ¿Me pueden confirmar, por favor? Te escucha perfecto. Yo te veo muy bien. Súper. Muchísimas gracias. Dale. Si quieres, Juan, puedes desconectarte y volver a ingresar a ver si de pronto mejora un poco la conexión. Listo. Súper. Vale, chicos. Bienvenidas de nuevo. De nuevo me presento. Mi nombre es Lina Marcela Restrepo. Soy especialista de producto en LAE International Education. Yo sé que muchos nos conocen, pero igual les voy a contar un poquito de nosotros. Voy a presentarles de manera muy general qué hacemos. Y voy a quitar tu pantalla, Jimé. Qué pena. Aquí. Por favor, me confirman si están viendo. Sí. Súper. Listo. Entonces. Ay, tengo un minuto. Acá. Perfecto. ¿Quiénes somos nosotros? La International Education somos una agencia de educación o estudios en el exterior que llevamos en ITA en junio. Cumplimos 26 años de estar al servicio de todos ustedes, cumpliendo esos sueños y esas metas de todos nuestros estudiantes. Tenemos muchísima experiencia en el campo, todo el conocimiento para poder asesorarlos. Tenemos alrededor de 32 oficinas en 17 países. Nosotros estamos en casi toda Latinoamérica. Incluso tenemos oficinas presenciales en Australia, que eso es un beneficio que todos ustedes deben aprovechar y pues que no tienen todas las agencias. Y tenemos alrededor de 11 destinos que manejamos para educación de nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de programas o de cursos les ofrecemos? Nosotros no somos una institución, para eso está Jimé aquí. Pero nosotros tenemos convenio con alrededor de 800 instituciones y universidades a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos darles a escoger entre cualquier tipo de institución y cualquier tipo de programa. ¿Qué tipo de programas manejamos y ofrecemos nosotros? Desde programas de secundaria, que para los que están aquí son programas de bachillerato que conocen, por ejemplo, en Colombia. Pasamos para cursos de idiomas. Tenemos inglés, francés, italiano. Cursos de idiomas de todo lo que necesiten. Tenemos intercambios también. Podemos ofrecerles programas técnicos o vocacionales, dependiendo del destino que escojan. También, licenciatura y pregrados, por supuesto. Y también tenemos programas de posgrado, que son másters y doctorados. Entonces, ya saben, cubrimos absolutamente todos los campos para los que estén interesados. Como les decía, nosotros tenemos alrededor de 32 oficinas. Y el último mes, aperturamos la última que fue en Brasil. Tenemos 33 oficinas, contando la de Brasil. Cubrimos gran parte del mundo. Estamos en América del Norte, en México, en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana. Aquí, en Sudamérica, estamos en Argentina, en Bolivia, en Chile, por supuesto, en Colombia. Que, como pueden ver, tenemos cinco oficinas. Donde necesiten vamos a estar, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Podemos apoyarlos. Estamos en Ecuador, en Paraguay, en Perú, en Uruguay. Incluso estamos en Venezuela. En Europa también tenemos oficinas. Y, como les acabo de contar, en Oceanía, que quiere decir Australia, también tenemos oficinas presenciales y virtuales en cinco de nuestros destinos, incluidos las vías de Adelaide. ¿Cuáles son esos servicios que a nosotros nos caracterizan frente a muchísimas otras agencias? Lo primero es que tenemos un acompañamiento personalizado y especializado. Ustedes saben que cada uno de ustedes es un mundo totalmente diferente. Tiene un plan de vida totalmente diferente. Está buscando algo diferente al otro. Por eso, nosotros lo que hacemos es enfocarnos en cada una de esas necesidades que tiene el estudiante y, con base en eso, poder darles una respuesta a lo que están buscando. Y especializado es porque nuestros asesores en todos los destinos y en todos los países donde tenemos presencia están certificados por los gobiernos a los que representamos. Proceso completamente gratuito. Esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Nosotros no le cobramos absolutamente nada al estudiante por acompañarlo en este proceso ni por asesorarlo. ¿Listo? Nosotros tenemos un convenio interno con las instituciones que son las que se encargan de pagarnos a nosotros. Adicional, contarás con nuestro acompañamiento presencial en Australia. Eso, de verdad, ténganlo muy presente que muy pocas agencias cuentan con esto. Profesionales certificados, ya se los acabo de contar, todos nuestros asesores están certificados por los gobiernos que representamos. Y este último donde dice proceso transparente, nosotros somos la única agencia que no recibe dinero del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, van a tener que hacer pagos a las instituciones o a las universidades cuando estén haciendo ese proceso académico o en busca de ese proceso académico, nosotros, Agencia LAE, no toma ningún dinero del estudiante. Ustedes hacen ese pago directamente a la institución con asesoría nuestra, nuestra por supuesto, pero no tocamos dinero. Eso para que les dé como una tranquilidad de que todo está siendo supervisado y está siendo transparente. ¿Cómo es nuestro proceso de acompañamiento? ¿Cómo funcionamos como agencia con el estudiante? Lo primero que hacemos en este caso es seleccionar el destino que a ustedes les interesa, teniendo en cuenta su proyecto de vida. Estilo de vida, la cultura, qué otros factores nos pueden afectar para poder tomar la decisión de qué destino es el mejor para cada uno de ustedes. Una vez ya estén súper claros en el destino, nos vamos a escoger la institución. Yo creo que en este caso sí o sí vamos a escoger la Universidad de Adelaide, pero vamos a escoger dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Como les digo, tenemos más de 800 instituciones con las que tenemos convenio. Tienen muchísimo de dónde escoger. En un tercer paso, después de que ya tenemos los dos anteriores súper claros, hacemos una evaluación de costos con el estudiante, que el proceso sea transparente, cuánto me va a costar la institución, cuánto me puede costar el alojamiento, por cuánto tiempo, solvencia económica, absolutamente todo, que ustedes lo tengan claro. Cuando ya tenemos todo este proceso claro, vamos a un cuarto punto, donde tenemos una guía personalizada con el estudiante de su programa escogido, cómo aplicarlo, incluso hacemos casi que el proceso por ustedes, cómo aplicar ese programa, qué debemos tener en cuenta, qué otros factores debemos incluir para que nuestra aceptación en la institución sea lo más favorable posible. y lo más rápido posible. También tenemos el proceso de asistencia con la visa de estudio, que ven, hay un error aquí, con la visa de estudiante. Nosotros como agencia apoyamos al estudiante en todo su proceso de visado, desde la recolección de la documentación hasta el proceso de aplicación a la visa. Una vez ustedes ya tengan todo listo, vamos a tener una reunión final, que yo sé que esto es bastante importante para todos ustedes, donde vamos a tener el conocimiento de qué va a pasar cuando lleguemos al país, cuando lleguemos al destino, donde escogimos qué vamos a estudiar. Todo lo que puede pasar, todo lo que tienen que llegar a ser, tienen acompañamiento en Australia, pero es importante que se vayan desde aquí con una claridad, un panorama general. Y por supuesto, cuando lleguen a las oficinas de Australia, van a tener a nuestros compañeros asesores apoyándolos absolutamente. Yo sé que ya va a continuar, pero los invito a que nos puedan seguir en absolutamente todas las redes sociales. Nuestra página web, www.lae-edu.com, está supremamente completa. Ahí, si tienen alguna duda que les quede después de este webinar, pueden dirigirse a la página, que estoy segura que van a quedar sin ninguna duda. Si tienen preguntas, como lo dije al principio, chicos, levanten la mano, abran su micrófono y nos van preguntando que con mucho gusto los vamos a atender. ¿Vale? No siendo más desde la E, los dejo con Jime. Jime, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es todo tu espacio. Y de una. Gracias, Lina. Bueno, cuéntenme si pueden ver la presentación atrás o no. No, todavía no estás presentando. A ver, ahora sí. Súper. Bueno, antes que todo, me presento. Mi nombre es María Jiménez Pina. Yo soy la representante de la Universidad de Adelaide para Latinoamérica. También les quiero contar aquí paréntesis. Yo hice este proceso que ustedes están haciendo. Alguna vez fui a una agencia. Quería estudiar en Australia. Y esto sucedió en el 2003. Así que ya pueden hacer las cuentas más o menos de cuándo fue esto. Y tuve la fortuna de poderme ir, de estudiar, de hacer vida allá. Estuve allá alrededor de casi 10 años. Soy ciudadana australiana. Amo Australia. No vivo allá porque decido vivir aquí. Pero la verdad es que Australia para mí es mi segundo país hogar. Y no estaría haciendo este trabajo si no estuviera totalmente convencida de que es un destino maravilloso. Que les va a abrir muchísimas puertas a todos los que se den esa oportunidad de verdad de hacer un programa de alto nivel. Entonces, me imagino que tendrán preguntas. Ya como Lina nos lo recomendó, las pueden ir escribiendo en el chat. Y bueno, ya me imagino que Lina tú mirarás y me irás contando. Mientras yo iría hablando de la universidad. Me gustaría contarles un poco sobre lo que es Adelaida. Porque sé que hay algunas personas que de pronto cuando piensan en Australia, piensan más que todo en ciudades tipo Brisbane o Melbourne o Sydney. Que es como pensar que en Colombia las únicas ciudades que existen son Cali, Bogotá, Medellín. Y qué pasa con el resto, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que descubrir. Entonces, pues aquí estoy yo para contarles un poquito sobre esto. Entonces, esta foto que ustedes ven acá es una foto de lo que es el centro de la ciudad de Adelaida. Es una ciudad de tamaño intermedio. Aquí en el mapa que ustedes están viendo, Adelaida es la capital del estado de South Australia. Para los que no saben, este es un estado que se considera como la despensa de Australia. Porque es un estado muy agricultor, muy enfocado en la parte de agricultura. Y también es un estado vitícola. Entonces, el 80%, por ejemplo, de los vinos australianos se producen en este estado. Entonces, eso digamos que lo hace un estado muy importante en Australia. No sé si saben que la parte del centro del país es desierto. O sea, Australia, las, digamos, ciudades principales están en las costas y lo que es el centro centro del país es desierto, desierto. O sea, no hay nada. Entonces, el hecho de que este estado sea, como les digo, la despensa de Australia quiere decir que pues tiene esa importancia que pues realmente de ahí se producen muchos alimentos que se consumen en el país, además de la parte de los vinos. Pero no solamente esa parte es interesante de Adelaida, sino que Adelaida también se está convirtiendo en un centro de tecnología en Australia. Es una ciudad que se está posicionando como un centro tecnológico. Hay diferentes empresas como, por ejemplo, Google, Tesla, Microsoft, que han abierto sus oficinas ahí, tienen sus operaciones ahí. Además, también se está posicionando como una ciudad de servicios de biotecnología, servicios médicos de alto nivel, básicamente para temas de diagnóstico, de investigación médica. Entonces, no sé si hayan personas acá interesadas en esa área, pero esa parte es importante. Ahora, es una ciudad, como les decía, de tamaño intermedio. Hay alrededor de 1.3 millones de habitantes. Es bastante mezclado. Los latinos no somos la gran mayoría, lo cual a mí me parece mucho más interesante porque hay todo por hacer, ¿no? Hay todo por hacer. Es una ciudad costera, pero rodeada de montañas. Entonces, en esas montañas están todos los viñedos. Hay alrededor de unos 100 viñedos. Son preciosos. Entonces, esta ciudad me parece que es bien interesante comparada con otras ciudades en Australia porque es la única que ofrece eso. Es la única que tiene tantos viñedos. O sea, realmente, Sydney, por ejemplo, tiene el área que se llama Hunter Valley, que tiene algunos viñedos, pero queda dos horas. Estamos hablando de que estos viñedos que les estoy contando de Adelaida quedan a media hora del centro de la ciudad. La playa queda a media hora del centro de la ciudad. O sea, esta ciudad se conoce como la ciudad de los 20 minutos porque todo queda cerca. El sistema de transporte es muy bueno. Tienen tren, tram, buses. Entonces, es muy fácil moverse, está, como les digo, rodeada de parques, así que las personas que, por ejemplo, monten bicicleta o se pueden comprar una patineta, también es una opción para los estudiantes. Entonces, realmente, realmente es fácil moverse. Otra cosa que me parece interesante para que la puedan comparar con otras universidades si están pensando en otras opciones es el tema del costo de vida. Porque Adelaida, pues, realmente, por lo menos es un 20% más económica en términos de costos de alojamiento y de transporte y demás que otras ciudades grandes en Australia. Entonces, realmente, ah, bueno, y antes de pasar a otro tema, quiero contarles que esta ciudad es la ciudad de los festivales en Australia. Hay alrededor de 400 festivales culturales, gastronómicos, de música, de teatro. Pero realmente tiene mucha actividad para hacer. Entonces, no se vale decir que porque es una ciudad más pequeña que Brisbane o Sydney o Melbourne, no hay nada que hacer. Hay todo para hacer, todo para hacer, lo que uno quiera. Y como les digo que es una ciudad tan pequeña y, pues, más pequeña que las otras, significa que ustedes no van a estar gastando tanto tiempo tratando de movilizarse de un lado a otro y van a poder disfrutar. Porque además el dinero les va a alcanzar para hacer otras cosas que en otras ciudades, como las que acabo de nombrar, no va a ser tan fácil porque, pues, los costos son más altos, ¿no? Entonces, hay que pensar en todos estos aspectos para que no solamente sea un tema de ir a estudiar, sino que sea un proyecto de vida a largo plazo que se pueda abrir para los que quieran hacerlo. Porque sé que hay muchas personas que están pensando también en considerar un proceso migratorio y eso también es mucho más fácil haciéndolo en un área regional como South Australia. Aquí, bueno, realmente no voy a entrar mucho en detalle en estas porque creo que hay algunas cositas que ya les estoy comentando en conversación, pero si alguien me dijera en este momento cuál sería la razón o las razones más importantes para escoger estudiar en South Australia y en Adelaida, definitivamente las que algunas ya se las he nombrado, pero una muy importante, es que el estado de South Australia es una economía que está en pleno crecimiento económico. Bueno, ahí alrededor de, se calcula según las cifras de Study Adelaide, que es una organización del gobierno, que van a ver alrededor de 155 mil nuevos trabajos en los siguientes cinco años. Esto significa que van a haber muchas oportunidades para los estudiantes que de verdad escojan un curso de alto nivel para que puedan practicar y más adelante se pueden abrir otras puertas en Australia. Dentro de esos, digamos, vínculos que tiene la universidad con la industria, quiero contarles que en South Australia también se encuentra la estación subespacial más grande del hemisferio sur, que es la equivalente a la NASA, y esto es un consorcio que es una iniciativa del gobierno inglés, australiano y americano, y la universidad tiene muy buenos vínculos con esta agencia para los estudiantes que estén pensando de pronto estudiar ingeniería o ciencias. Entonces, pues es interesante porque en este momento esa estación subespacial la están remodelando y este proceso de remodelación y de expansión significa que se van a generar alrededor de 8 mil 500 nuevos trabajos también en esas áreas. Otra razón que ya les había comentado es el tema del costo de vida, que claramente pues es más bajo que ciudades capitales como Sydney, como Brisbane, como Melbourne, y créanme que yo se los digo por experiencia propia, porque también pasé por este proceso y yo lo hice en Sydney, es importante escoger un lugar donde realmente ustedes puedan también como extender un poco más ese dinero que han ahorrado para ir a estudiar y a vivir allá, ¿no? Entonces, pues pienso que de entrada llegar a un país en el que te pueda dar esa opción en la que los costos de vida no van a ser tan altos, creo que también es algo que hay que considerar muy bien. Y hay algo también importante y es que como South Australia o el estado del sur de Australia se considera área regional, esto significa que hay algunos beneficios a nivel migratorio para los estudiantes que hagan sus carreras de pregrado o de posgrado y estén estudiando áreas en áreas en las que digamos están en la lista de ocupación de demanda en Australia, porque eso significa que pueden extender ese permiso de estudio para que puedan trabajar, básicamente ese permiso se puede extender de dos y hasta tres años más después de que terminen el programa para que ustedes puedan trabajar como profesionales en esa área en la que estudiaron y ganando o devengando como cualquier otro estudiante o australiano, ¿no? Entonces, esa es una súper ventaja que ustedes no la van a ver en ningún otro estado, como bueno, por lo menos no en ciudades capitales de los otros estados. Bueno, entonces, en este momento ya voy a hablarles un poquito más de lo que es la universidad, no sé si en este momento tengan alguna pregunta, quieran comentar algo sobre lo que les he compartido o sigo. Dime, pues en el chat no tenemos preguntas, si alguien quiere participar y levantarnos la mano, súper bienvenido. Si no, creo que puedes continuar. Listo. Bueno, entonces como todos están muy callados, yo voy a seguir hablando. Pero me puedo interrumpir. Hola. 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 ¿Cómo es tu nombre? Perdón la interrupción. No te preocupes. Tranquilos. En mi caso. ¿Me escuchan? Un poco cortado. ¿Ahí mejor? Sí. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Perdón la interrupción. Tranquilo. En mi caso, yo interesa estudiar aproximadamente un año de inglés. Entonces, esa es mi idea. Espero cumplirla. Con todas las charlas hasta el momento. ¿Aplica también para la universidad los cursos de inglés, o sea, se puede aplicar en la universidad? Sí, claro. Y si es que, sí, en mi caso, yo soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, y también interesa, en lo posterior, seguir un diplomado o un posgrado en Derecho Internacional. Entonces, no sé si hay varias oportunidades al respecto, o son limitadas, porque hasta ahorita usted nos ha hablado únicamente de ingeniería. Ah, no, hay un montón. O sea, estoy hablando de, o sea, no he empezado todavía, en realidad. Perdón, perdón. Tengo mucha información para ustedes. No, pero para responder rápidamente la pregunta, nosotros tenemos un centro de inglés, así que sí es posible que un estudiante pueda hacer inglés previo a un programa de pregrado o posgrado. Y también tenemos programas en Derecho, dentro de muchos otros que en un momento les voy a contar. Así que, no te vayas, que voy a hablar de eso en un rato. Y creo que hay muy buenas noticias también al final de la presentación. Dime, también tenemos un par de preguntitas. La primera es, ¿cómo es el clima? Creo que eso es importante, si nos puedes contar eso. Y si existen becas de estudios. Sí. Bueno, el clima realmente, ellos lo llaman allá clima mediterráneo porque, digamos que tienen todas las estaciones, sin embargo, el invierno no neva. O sea, el invierno puede ser de 5 grados Celsius, más o menos, lo mínimo. Y en el verano puede subir hasta 35 grados. O sea, tienen todos los climas, ¿no? O sea, se ve realmente la primavera, se experimenta también el otoño. Entonces, está bastante variado. Yo pensaría que, o sea, no me parece que el invierno sea tan terrible para las personas que de pronto les parece que 5 grados es muy frío. No estoy hablando de que son 3 o 4 meses de 5 grados, no. Estoy hablando de que en las noches puede bajar a 5 grados, pero en el día pueden hacer 10, ¿no? Estoy hablando de los días en los que realmente están fríos, que realmente son más o menos como unos 2 meses al año que se ponen en esta, digamos, temperatura. Con respecto a las becas, les voy a hablar al final y sí tenemos becas, ¿vale? Entonces, no me voy a adelantar porque esta información definitivamente sí la voy a compartir. Entonces, quien esté preguntando, también que no se nos escape porque al final de esta presentación les voy a compartir esa información. Súper, Jiménez. Gracias. Tenemos otra preguntita con respecto al costo de vida para una persona, que si nos puede dar un promedio de costo de vida para una persona que esté estudiando un doctorado y si hay la posibilidad o existe la posibilidad de que pueda trabajar durante sus estudios para solventar los gastos. Tengo un cuadro que también quiero compartírselos. Bueno, no está aquí en presentación, pero se los iba a hablar sobre el tema de los costos. Digamos que costos de manutención podrían estar... Es que todo depende, ¿no? Hay personas que de pronto quieren compartir un apartamento con tres personas. Cuando hay personas que dicen, no, yo la verdad no quiero compartir con nadie, quiero vivir solo. Entonces, un alojamiento puede ir entre unos 250 a unos 500 dólares por semana, ¿sí? ¿De qué depende? De lo que acabo de decirles. Gastos, por ejemplo, de manutención, comidas, diría que... Bueno, también depende. Digamos que los costos también son como por semana, diría que alrededor de unos 300 dólares mensuales, de 300 a 400 dólares mensuales en lo que es mercados, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar como de... Estoy aquí abriendo una información que tengo. Igual, dime también, si te parece, y a Juan Carlos, les voy a compartir un cuadrito que nosotros tenemos en nuestra página web, donde pueden visualizar un poco más estos cuadros. Denme un minuto, porfa. Y si te parece, mientras tanto, podemos ir resolviendo otra de las dudas que nos hacen. Y es, en este caso, si los Advanced Diploma también te dan esa visa o ese permiso de visa postgraduate. No sé si quieras hablar tú o... ¿Hasta dónde sé, no? Pero no sé si tengas otra información. No, los Advanced Diploma no nos dan esa visa postgraduate y adicional, en caso de que la dieran, tendríamos que revisar el caso puntual del estudiante, cuántos años tiene, qué estudios previos tiene. Tendríamos que revisar un poco más la información. Si te parece, déjanos aquí, bueno, si quieres, déjame aquí tu contacto, y una vez finalicemos esta sesión, nos ponemos en contacto contigo y evaluamos puntualmente tu caso. ¿Te parece? Bueno, entonces, como vamos a hablar más tarde del scholarship. Exacto. Si quieres, continúe y más adelante revisamos el resto de preguntas. Y lo del trabajo. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Correcto. Bueno, les voy a contar más sobre esta universidad. Entonces, esta es la tercera universidad más antigua de Australia. Hace parte del grupo de las ocho. Para las personas que no saben, el grupo de las ocho significa que son las universidades más, digamos, top en Australia. Hay alrededor de más de 100 universidades y solamente ocho hacen parte de este grupo. Y eso significa que es un grupo, digamos, muy selecto en cuanto a que son universidades que son muy enfocadas en la parte de investigación. Y reciben más fondos del gobierno para seguir creando conocimiento. Y, pues, digamos que también están mejor ranqueadas. También porque se sabe que los graduados están contribuyendo al crecimiento económico del país. Y están ayudando a resolver diferentes temas a nivel global. Entonces, digamos que son como las más reconocidas. La universidad ha graduado cinco premios Nobel en Australia. Tiene alrededor de 30.000 estudiantes, de los cuales un 31% son estudiantes internacionales. Tenemos recipientes o ganadores de diferentes programas de becas que han escogido la universidad para venir a hacer sus programas de doctorado, de coursework, es decir, de programas académicos a nivel posgrado. Tenemos estudiantes que vienen de alrededor de unos 100 países. Ahora, en cuanto a los rankings, no sé si ustedes están familiarizados. Aquí en Colombia se sabe o se conoce mucho el ranking QS, el segundo que ustedes ven en la diapositiva. El año pasado, hasta el año pasado, estábamos en el puesto 89 y ahorita estamos en el puesto 82, lo cual es súper, súper positivo. Porque, pues sí, seguimos estando dentro de las 100 mejores universidades en el mundo. También hay otros rankings que los invito a que los revisen porque realmente rankings, pues hay muchos. Yo les puedo contar que los rankings normalmente, pues van a revisar o van a calificar qué tan bien les va a los estudiantes después de que se gradúen. También miran el nivel de preparación y de experiencia académica de los profesores. También se revisa, por ejemplo, o se califican las publicaciones que las universidades hayan hecho, los centros de investigación. Cómo están, digamos, contribuyendo a crear conocimiento en diferentes áreas. La ampliabilidad. Entonces, es importante que ustedes revisen, si les interesa sobre este tema de los rankings, de qué se trata cada ranking. Porque, pues yo les estoy hablando de, por lo menos, el QS World Ranking es uno de los más conocidos. Y, pues, para nosotros sí es muy positivo poder compartir con ustedes que estamos dentro de los 100 mejores. Ahora, tenemos diferentes centros de investigación. De hecho, tenemos seis diferentes centros de investigación. Y cada centro de investigación también tiene diferentes áreas en las que está investigando. Entonces, por ejemplo, somos muy, digamos, muy enfocados en el área de defensa, ciberseguridad, estudios aeroespaciales. En salud tenemos el centro de oncología y biología clínica. Salud reproductiva, salud infantil. En la parte de recursos naturales también tenemos diferentes opciones. Energía y sostenibilidad también. Tecnologías para energías futuras. Energías sostenibles. Tenemos también un centro de investigación en la parte de agricultura y de vinos. Y también en la parte de, digamos, cultura y todo lo que tiene que ver con artes, ¿no? Porque, como les decía, esta es una ciudad que está muy enfocada también en esa área. Entonces, ¿cuáles son los programas que tenemos? Nosotros tenemos más de 400 programas académicos en diferentes áreas. Como, por ejemplo, ciencias de la computación. Tenemos inteligencia artificial. Estamos en el puesto número 7 en el mundo en inteligencia artificial. También tenemos el Instituto de Machine Learning o de Aprendizaje Automatizado, que es una iniciativa del gobierno de South Australia, pero que la universidad está muy involucrada en este centro. Tenemos programas en ingenierías. Seis áreas dentro de ingenierías. Matemáticas, lo que son ciencias puras. También ciencias combinadas como, por ejemplo, biología. Conservación de la flora y fauna. Dentro de artes y humanidades también tenemos otros programas. Leyes también tenemos. Arquitectura. Más que todo diseño arquitectónico. Y construction management, que es como gestión en la parte de construcción. Project management. Tenemos los programas de negocios. No les he contado, pero la facultad de negocios de la universidad es la primera, es la más antigua de Australia. Esta se estableció en 1905. Y obviamente todo lo que tiene que ver con salud. Entonces tenemos programas en todas estas áreas a nivel de pregrado y de posgrado. Ahora recordemos que los programas de pregrado normalmente tardan tres años. Normalmente. Hay algunos que tardan cuatro años, como los programas de ingeniería. Algunos programas en salud también. Y los programas de posgrado, la mayoría son de dos años, al igual que los programas de MBA. Además de esos rankings internacionales que les compartí en la diapositiva anterior, quiero contarles que la universidad también está catalogada dentro de las top 50 en el mundo en estas áreas, que son ciencias. Es donde estamos en el puesto número 45 en todo lo relacionado con ciencias de la agricultura. Global Food, que se relaciona con la producción de alimentos y producción de o creación de tecnologías para la producción de alimentos y el cuidado de la tierra. Viticultura. En ingeniería tenemos seis diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, áreas como eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica, civil, estructural, química, aeroespacial. Y en tecnología también tenemos diferentes áreas. Entonces, para las personas que estén interesadas en cualquiera de estas tres áreas, pues pienso que también es importante que sepan que estamos muy bien rankeados. Adicional a eso, la universidad también tiene otros servicios que complementan el estudio o la experiencia de nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con una empresa de consultoría internacional que se llama Deloitte. Seguramente muchos de ustedes la habrán oído nombrar. Deloitte es una empresa de consultoría que hace asesorías a diferentes empresas en diferentes áreas, como por ejemplo, recursos humanos, mercadeo, finanzas, logística, etc. Entonces, para las personas que están haciendo los programas de pregrado, ellos tienen la oportunidad de tomar algunas clases como electivas y hacer parte de este programa de Deloitte, donde básicamente esto es como que te van a enseñar a desarrollar tus habilidades en el mundo laboral para que cuando salgas de la universidad con tu programa de pregrado, pues también además, por ejemplo, de ser un experto en medios, también te puedas desempeñar, te puedas desenvolver en un mundo corporativo sin ningún problema, porque ya vas a salir sabiendo cuáles son esas habilidades, por ejemplo, trabajar en grupo, como todo el tema de decision making, de liderazgo. Entonces, es súper interesante porque este programa es un programa complementario y no tiene ningún costo para los estudiantes de pregrado y además de eso, ellos tienen programas de internships o pasantías, y muchas de esas pasantías son pagadas. Bueno, también tenemos el Lot for Teen, que es donde está, digamos, es un incubador de innovación y tecnología, donde están todas estas empresas y organizaciones gubernamentales que ustedes ven en la diapositiva y es básicamente un lugar donde se está creando conocimiento e innovación, donde estas empresas están desarrollando diferentes proyectos y los estudiantes que estén interesados en participar, pues esa es la mejor manera de ir haciendo, digamos, estas relaciones públicas con estas empresas para que más adelante se puedan dar esas oportunidades de pasantías y oportunidades laborales. Así que, pues, de alguna manera es como que la universidad está trayendo estos vínculos que tiene con las empresas privadas y con las agencias gubernamentales para que los estudiantes puedan hacer uso de ellas. Esto es, digamos, que es un poco como un resumen de lo que les mostré inicialmente sobre los institutos de investigación para las personas que estén interesadas en esa área. No voy a adentrarme mucho en esto porque, bueno, la idea es que más adelante, si quieren más información en específico de investigación, pues ya podemos sacar una cita directamente con el staff de la E para poder hablar en detalle. Otro servicio que me parece bien interesante que conozcan es el que se llama ThinkLab. Y el ThinkLab es un incubador de negocios. Es básicamente, hagan de cuenta, un incubador de emprendimientos. Está abierto a todos los estudiantes de la universidad, incluyendo a los exalumnos. Y la idea es desarrollarles esas habilidades de emprendimiento. Tenemos expertos en negocios que están dando este acompañamiento a los estudiantes. En este momento hay alrededor de 110 startups o emprendimientos que están ahí basados en el ThinkLab. No tiene ningún costo extra para los estudiantes. Está abierto para los estudiantes de pregrado y de posgrado. En el momento en el que el estudiante decía que quiere hacer parte de este incubador de negocios, simplemente se comunica con sus profesores ya estando en la universidad y dice, quiero hacer parte del ThinkLab. Y entonces ya se les va a sugerir cuáles son las materias que deben tomar como electivas para que el estudiante más adelante pueda hacer parte de estos programas. También tienen un programa exclusivo, por ejemplo, para estudiar, mujeres emprendedoras. Hay algunos proyectos muy importantes que han salido de ahí, que han sido muy exitosos, que son proyectos, digamos, que ya están ganando más de un millón de dólares australianos en revenue, o sea, en ganancias. Gracias a todo este trabajo que los estudiantes han hecho de madurar, esa idea de negocio y pues lanzarla al mercado. Así que si hay alguna persona aquí, por ejemplo, que tenga alguna idea de un negocio que quiere desarrollar mientras está haciendo su posgrado y que tenga que ver, pues, obviamente con su programa y con negocios, pues es la mejor manera de lanzarlo al aire. También tenemos otros programas específicos para las mujeres, para apoyar, por ejemplo, a las mujeres profesionales en el área de ciencias, tecnología, ingenierías, porque, bueno, como sabemos, muchas de estas áreas son normalmente predominantes para los hombres, pero también hay mujeres que están, digamos, incursionando en estos sectores. Entonces, la idea es que en este programa en especial se le ayuda a desarrollar esas habilidades también, digamos, gerenciales de liderazgo y de emprendimiento para que las profesionales en estas áreas, pues, también sean mujeres exitosas en estas áreas. Les cuento también que tenemos tres campus. El campus principal es el que está en el centro de la ciudad, que es el que ven en la foto del lado izquierdo, de donde dice North Terrace Campus. Digamos que en este campus alrededor de un 80% de los estudiantes estudian ahí. Luego tenemos el Roseworthy Campus, que es el que ven en la foto de arriba, que es donde estudian los chicos que quieren hacer programas que tienen que ver con estudios de animales. Nosotros también tenemos programas de ciencias de animales y veterinaria. Están en este campus, que es un campus, digamos, es como más hacia el campo, porque obviamente necesitan más espacio para poder, pues, estudiar los animales. Y luego tenemos el último, el Whitey Campus, que es donde tenemos los programas de viticultura, de producción de alimentos y también de viticultura. Entonces, en cada uno de estos campus hay alojamiento. El alojamiento normalmente se organiza una vez un estudiante ya ha sido admitido a la universidad. Entonces, pues, digamos que esos servicios también se ofrecen. Tenemos también un bus que ofrece el servicio de transporte entre los campus y es gratuito para los estudiantes. Entonces, pues, digamos que los servicios, pues, son muy completos. Además de eso, pues, hay otros servicios extra que no quiero expandirme mucho para no hacer esta reunión muy larga, pero, pues, la idea es que ustedes van a estar acompañados desde que lleguen hasta que se gradúen con diferentes, desde diferentes puntos para que su experiencia sea súper positiva. Perdón. Bueno, y aquí, ¿cómo vamos hasta ahora? Porque les voy a contar sobre el inglés, sobre el curso de inglés. ¿Me escuchan bien? Sí, súper, Jiménez. Muchísimas gracias por lo que nos has contado hasta ahora. Si te parece, antes de que empecemos con el tema del inglés, ¿respondemos un par de preguntitas? Listo. Súper. Bueno, yo he ido respondiendo unas en el chat. Sin embargo, tenemos otro par y creo que esa ya la respondiste, pero igual te la hago. ¿Qué pasa? Dame un segundo que se me fueron. Tenemos programas de posgrado relacionados con minería. Esa la respondiste, ¿verdad? Tenemos el profesor de ingeniería en Minas, en Mining. Ok, súper. Ahí vamos dando respuesta. ¿Qué tipos de exámenes de inglés se convalían para estudiar en Australia? Bueno, realmente Australia acepta la mayoría de exámenes. Exámenes, IELTS, TOEFL, LPTE. Sin embargo, también tenemos algo que nosotros llamamos Pathway y que seguramente Jiménez ya va a entrar a conversarnos un poco sobre el tema. El Pathway funciona un poco cuando los estudiantes no tienen el nivel de inglés necesario para poder aplicar directamente al programa de educación superior. Y estudiamos, completamos el inglés con la universidad y una vez terminamos el inglés y ellos nos certifican que cumplimos con el nivel de inglés necesario, podemos continuar con el programa de educación superior. No me voy a adelantar, Jiménez, porque sé que nos vas a contar algo interesante. Acá sí quiero que me ayudes. Porfa, Jiménez. ¿Tenemos, o ustedes tienen carreras relacionadas con Sports Science? ¿Sports Sciences? No, no, esa área no la tenemos. Sports Management. Es bastante puntual. Es bastante, sí, puntual. La verdad es que no sabría en qué áreas, pero bueno, en qué áreas otras universidades locales allá la tienen, pero bueno, seguramente en otras universidades en Australia existe, pero en Adelaida no sé. Igual, sí, podemos revisarlo porque tengo una que es bastante interesante. Podemos revisar el caso puntual y revisar otra opción de institución o de universidad. Y aquí, ¿se necesita un pregrado o un posgrado para poder estudiar en la universidad? Pues depende de lo que vayas a hacer. Es que todo depende de tus planes a futuro. Si quieres estudiar inglés, no se necesita tener un pregrado o un posgrado porque solamente vas a estudiar inglés, ¿no? Si quieres estudiar un pregrado, tienes que haberte graduado del colegio, del bachillerato en el país donde estás, porque obviamente tienen que, pues la universidad va a tener que ver que tú tienes un nivel académico mínimo para poder entrar a esos programas. Y de igual manera para un programa de posgrado. O sea, una persona que va a hacer un posgrado es porque ya tiene un grado. Entonces, no se puede hacer un posgrado sin haber tenido una carrera universitaria. En algunos casos, se puede hacer una excepción de que no tengan un pregrado siempre y cuando el estudiante tenga una experiencia laboral extensiva en esa área de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de pronto tienen una carrera técnica en ciencias de la computación y han trabajado ocho años en ciencias de la computación. Es una posibilidad, ¿no? Pero hay que revisar, obviamente, caso por caso porque, pues, digamos que ya se iría como una excepción. Entonces, habría que ver exactamente cuál es el enfoque del programa, cuántos años tienes de experiencia laboral, qué tipo de experiencia laboral tuviste, si es relevante con lo que vas a hacer. Entonces, ahí sí ya es posible que haya una excepción. Vale, muchas gracias, Ingrid. Aquí tenemos un par de preguntas que no son directamente de la universidad, pero tienen que ver un poco más con el caso de los alojamientos. ¿Ustedes como universidad tienen alojamiento propio? Sí, nosotros tenemos... ¿Nos vas a hablar de eso más adelante? Sí, sí, les voy a hablar un poquito más de eso en un ratito. Súper, genial. Y si te parece, Juan Carlos, Juan Carlos nos pregunta un poco sobre los programas o los servicios de salud para un estudiante de posgrado. Si te parece, Juan Carlos, eso lo podemos revisar un poco más adelante porque no es directamente con la universidad. Entonces, si te parece, te podemos dar a ti un poco una respuesta más puntual, más adelante. Ajá. Sin embargo, les puedo contar, por ejemplo, que la universidad también tiene un centro médico para los estudiantes dentro del campus. Y como los estudiantes deben tener un seguro médico estudiantil cuando llegan a Australia, ese seguro médico les cubre ciertos servicios, digamos, generales y pueden ustedes hacer uso de ese servicio, digamos, de las instalaciones dedicadas para esos servicios. También tenemos servicios, por ejemplo, de consejería, servicios de salud mental y todos estos están, pues, en el campus. Entonces, no es como que tengan que salir a otro lado, que no conocen, a buscar un médico porque todo está ahí, ¿no? Ahora estamos hablando de casos generales. Si es una persona que de pronto tenga una condición especial y esté viajando ya con algo, pues, no sé, algún diagnóstico específico, pues, ya seguramente será algo, pues, será un camino un poco más detallado. Sí, más complejo. Pero, pues, bueno, eso todavía no ha pasado, la verdad. Pero el seguro médico con los que los estudiantes viajan es muy completo. Yo lo usé también cuando estuve allá y todas las universidades tienen su centro médico y es bastante fácil hacer, pues, uso de estos servicios. Súper, gracias, Jiménez. Y si te parece una anfimita antes de, y es, ¿cuál es el puntaje mínimo de TOEFL para poder aplicar o posturar directamente a los programas de educación superior de la universidad? Ok, bueno, entonces, como esta está más relacionada con lo del inglés, entonces les voy a contar de una vez. Entonces, digamos que todos los programas tienen un requisito de inglés diferente. La mayoría, la mayoría, el 80%, diría que requieren un promedio de 6.5 en el IELTS y 6 en cada banda o el equivalente en el TOEFL. Entonces, el equivalente en este caso sería 79 con un mínimo de 21 en la parte de escritura, un mínimo de 18 en la parte de habla, de speaking, y 3 en reading y en listening, en lectura y escucha, ¿no? Entonces, digamos que para la mayoría de los programas, ese es el requisito. El IELTS de 6.5 y 6 en cada banda o el equivalente en el TOEFL o el equivalente en el examen del Pearson's, que muchos países ya están ofreciendo Pearson's, o el Cambridge English Advance. O sea, esos son los cuatro diferentes, digamos, exámenes de inglés que la universidad acepta. Entonces, ¿cuáles son los que tienen unos más altos? En nuestro caso es los programas de medicina, que son de 7, en vez de 6.5 en el IELTS es de 7. Los programas de enfermería, la escuela de salud pública también es de 7. La escuela de psicología también es de 7. De educación, de leyes y de veterinaria. Entonces, básicamente los que tienen que ver con ciencias de la salud, ciencias de animales, leyes y educación. Esos normalmente se pide un nivel de 7. Ahora, si no tienes ese nivel, resulta que hiciste el IELTS, no te sacaste la nota que requerías, nosotros tenemos también un centro de inglés que se llama ELC o el English Language Center. Entonces, este centro de inglés está a unas cuadras de la universidad, no está dentro del campus, pero casi como si estuviera porque está muy cerca, quedan cinco minutos caminando. Y ellos tienen dos programas de inglés diferentes. Uno es el que se llama Academic English Pathway, que es el que ustedes ven aquí en la diapositiva, que se llama PEP. Ese programa, cuando ustedes, hagamos un ejemplo, digamos que ustedes se sacaron un 6 en el IELTS. Entonces, esos resultados envían directamente a admisiones y ellos van a determinar cuántas semanas tendrían ustedes que hacer para poder tener esa entrada directa. Entonces, digamos que admisiones va a decir que son 10 semanas. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, la carta de oferta básicamente va a decir que para poder aceptar la carta de la entrada al programa de posgrado, digamos el programa de posgrado en ciencias de la computación, el estudiante debe primero terminar 10 semanas de inglés en el centro de inglés. Entonces, haces tus semanas de inglés en el centro de inglés, terminas tu programa satisfactoriamente, y ya de una vez entras al programa de posgrado. Entonces, no tienes que volver a hacer el IELTS, no tienes que volver a hacer ningún otro examen de idioma extra, sino que esto te da la entrada directa ya a la universidad. O sea, esa es una opción que muchos estudiantes toman. Yo la verdad, les digo sinceramente, si uno tiene la capacidad para poder hacer un poco de inglés antes de entrar, así el IELTS lo hayan sacado, yo se los recomiendo porque vale mucho la pena, porque ustedes van a empezar a acostumbrar el oído a lo que es el inglés australiano, también a mejorar en la parte de escritura y de lectura, que son súper importantes para que ustedes sean exitosos en el programa de posgrado. Hay muchas personas que, o sea, como que no le prestan mucha atención a la parte del inglés cuando están haciendo una postulación a una universidad, pero es muy importante porque el inglés es lo que ustedes van a, básicamente es la lengua con la que ustedes van a aprender ese nuevo programa, en la que se van a relacionar, en la que van a exponer, en la que van a hacer una disertación de una tesis. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan un buen nivel de inglés. Ese curso de inglés que les estoy diciendo, vienen módulos de cinco semanas y tiene un costo de 600 dólares por semana, entonces, o sea, digamos, harían cinco semanas o diez semanas o quince semanas, no se puede hacer siete semanas o doce semanas, porque como les digo, vienen módulos de cinco semanas. Y nosotros armaríamos el paquete con las fechas para que una vez terminen el curso de inglés, entren directamente al curso de pregrado o de posgrado, y con eso no vayan a tener gaps de tiempo que pronto puedan tener temas de visa que puedan causar problemas. Ese es el curso de inglés PEP, que es el de entrada directa a los programas de pregrado o de posgrado. Luego tenemos otro curso de inglés que se llama GIP o GEAP, es un curso de inglés general para propósitos académicos, y en este momento tenemos una beca, que era lo que también quería comentarles el día de hoy. Esa beca, ¿de qué se trata? Es una beca del 50% del costo regular. Entonces, básicamente, la beca la semana saldría por 300 dólares australianos, recuerden que el dólar australiano es mucho menor que un dólar americano, y pueden hacer un número ilimitado de inglés, de semanas de inglés. Entonces, en este momento nos quedan algunos cupos todavía para ser usados. El único tema para esta beca es que la condición es que el estudiante empiece a estudiar este año. Todavía tenemos cuatro entradas para este año, julio, agosto, si no estoy mal, septiembre y noviembre. Entonces, si hay alguna persona aquí que esté interesada en el curso de inglés, de verdad, se los súper recomiendo. Yo les voy a contar aquí, voy a hacer aquí un paréntesis, y esto es algo como, o sea, no va más como una experiencia personal para que espero sea algo que les pueda dar alguna luz. En Australia hay muchos centros de inglés. Ustedes van a encontrar centros de inglés que de pronto van a costar la tercera parte de lo que ustedes encuentran acá. Pero realmente, sí es muy importante que ustedes escojan un centro de inglés de muy alto nivel. ¿Y por qué les digo esto? Porque van a gastar menos tiempo estudiando inglés. Conozco casos de estudiantes que se han ido a estudiar inglés, a un centro de inglés de no muy buen nivel, porque resulta que, pues, de pronto, pues, les cuesta mucho menos. Pero resulta que al final el nivel, como no es tan bueno, pues, terminan estudiando más semanas para poder entrar al curso al que realmente es el que ellos quieren entrar. Entonces, es importante que ustedes vean esto como una inversión de tiempo y de dinero que realmente vale la pena prestarle atención. Esta beca del 50% en el curso de inglés general académico creo que es una excelente manera para que ustedes se puedan hacer un curso de inglés de muy alto nivel. Nosotros tenemos los mejores profesores en términos de, no solamente la parte académica, sino los mejores pagos en el estado, en el estado de South Australia, así que podemos garantizar que los profesores y la calidad de la educación que van a recibir es la mejor que pueden tener. Y esto va a hacer que, obviamente, ustedes vayan a lo que van. No se vayan a poner, a perder el tiempo haciendo cursos que realmente no los van a llevar a ningún lado. Nuestros cursos son de tamaño pequeño. Normalmente no hay más de 18 personas en un salón de clase. Eso es lo máximo. Los cursos son, ya sea en la mañana o en la tarde. Además, también tienen muchas actividades extracurriculares para ayudarlos también como a ubicarse en Adelaida y a que puedan practicar el inglés. Y también tienen acceso a las instalaciones de la universidad, aunque todavía no son estudiantes de la universidad, pero pueden hacer uso de algunos servicios dentro del campus. Entonces, yo los animo a que si hay personas aquí que están pensando en que quieren hacer un curso de inglés, recuerden que este no es de entrada directa, los programas de pregrado o posgrado. Pero bueno, opción B, si tienen algún programa de la universidad al que quieran aplicar, también se pueden ir con una carta de oferta de la universidad y aprovechar el curso de inglés empezando este año para que ustedes, estando allá, puedan hacer el examen del AES o del TOEFL y cumplir con el requisito de inglés para poder entrar a la universidad. Ese es un plan B para los estudiantes que quieran aprovechar esta beca, ¿vale? Bueno, aquí quiero compartirles un poquito cuáles son esos salarios de esos recién graduados en Australia, porque yo creo que cuando uno está pensando en estudiar un pregrado o un posgrado en otro país, uno tiene que hacer una tarea de análisis financiero de esa inversión, porque finalmente estamos hablando de que es una inversión, ¿no? Es una inversión en tiempo, en dinero, en energía. ¿Cuánto se puede estar ganando un recién graduado en Australia? Estos son datos que he sacado directamente de las, digamos, empresas, perdón, agencias estadísticas en Australia que revisan todos estos datos. Un salario promedio en Australia está alrededor de entre unos 65 mil a unos 74 mil dólares al año. Allá se calcula por año. Una persona que esté trabajando en un área de finanzas o de banca está por alrededor de 80 mil dólares al año. Una persona que trabaja en gas, minas o petróleo de 82 mil 125 dólares al año y en tecnología en 71 mil dólares por año. Estos son solo indicadores, ¿no? No estoy diciendo que sea específicamente así, pero son indicadores, digamos, que nos comparte el gobierno australiano. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están haciendo una inversión en un posgrado, normalmente, ¿cuánto puede costar un posgrado en esta universidad? Vamos a hablar de eso. Entonces, normalmente, como les decía, los posgrados son de alrededor de dos años. El costo aproximado está entre unos 45 a unos 50 mil dólares por año. Entonces, estamos hablando, digamos, de 100 mil dólares por año. Si ustedes están, además, haciendo un programa en un área que esté en desarrollo allá, que esté en demanda, que estos datos los comparte directamente la página de migración de Australia, del gobierno australiano y seguramente la E también los tendrá como referencia. Ustedes ahí van a ver cuáles son esas carreras que están en demanda y si ustedes pasa que están estudiando esas carreras en demanda, es muy posible que ustedes van a poder ubicarse laboralmente en esa área, en ese estado y que se les dé ese permiso para que puedan extender ese permiso de esa visa de estudiante para que puedan trabajar como trabajadores tiempo completo en Australia. Si ustedes están ganando un salario mínimo, digamos, 65 mil dólares al año y están aprovechando esto por dos años, estamos hablando de que ya ahí, en esos dos años, están ganando 130 mil dólares al año. ¿Cuándo puede uno recuperar una inversión de esas aquí, en Latinoamérica? Yo sé la respuesta. La respuesta es muchos años porque desafortunadamente nuestras economías funcionan así. Tenemos universidades que son muy buenas, pero que también son costosas y cuando los estudiantes se gradúan tardan muchísimos años en recuperar esa inversión en su programa de pregrado y algunos de posgrado porque realmente no hay tanto trabajo en esas áreas. No me atrevo a decir que en todas partes en Latinoamérica, pero en muchos lugares sucede así. Mientras que en Australia, sabiendo que es un estado, es Australia que está en pleno crecimiento económico, que están proyectando, que van a haber alrededor de 155 mil nuevos trabajos nomás en ese estado. Y además de eso, ustedes escogen estudiar áreas que están en desarrollo allá que son prioridad, pues ustedes van a la fija porque realmente pues el gobierno australiano le interesa tener ese tipo de profesionales en Australia. Entonces, pues, hay que analizar muy bien esto que les estoy compartiendo porque, pues como les digo, yo sé que es una inversión en tiempo, en dinero, en energía. Yo también lo hice, así que a mí por lo menos me abrió muchísimas puertas el haber estudiado allá y creo que ha sido una inversión que ha valido muchísimo la pena y hay que hacerla bien. Bueno, alguien me estaba preguntando sobre becas. Les voy a hablar sobre las becas y cuáles son los documentos que se necesitan para aplicar. Entonces, la universidad tiene becas del 15 y el 30 por ciento, son becas de académicas, por mérito académico, perdón. Eso quiere decir que lo que se analiza para que un estudiante sea elegible a las becas es el promedio académico ya sea del colegio o del bachillerato y o de la universidad. Cuando un estudiante se acerca a la E y trae todos sus documentos, la E es nuestro agente educativo en este caso quien recibiría los documentos, ellos los van a revisar, se aseguran de que todo esté completo, los envían las misiones y ahí digamos que se hace la postulación en la universidad. Cuando se hace la postulación al programa que ustedes escojan, ahí mismo de manera automática se está aplicando a las becas. Entonces, no tienen que hacer una postulación extra. Es la misma universidad, la misma oficina de admisiones va a dar un dictamen o va a dar una, digamos, una conclusión con respecto a la posibilidad de ser ganadores de estas becas. Entonces, ¿qué es lo que les van a pedir? Entonces, para un estudiante, por ejemplo, estamos, hablemos de un estudiante de posgrado. Entonces, les van a pedir obviamente el diploma de la universidad, las notas de la universidad donde se especifique cuál fue el promedio académico que ese estudiante logró Estos documentos deben ir traducidos por un traductor oficial y deben ir certificados por la E. Además de eso, obviamente, hay que completar un formulario de postulación virtual que esto también se hace directamente con el asesor con el que ustedes vayan a tener contacto. El requisito del inglés, ya sea porque ustedes han hecho el examen del IELTS o del TOEFL o Pearson's o el Cambridge Advanced, ustedes llevan ese documento también para certificar su nivel de idioma, su carta, una carta de presentación donde ustedes van a explicar por qué quieren estudiar ese programa y cómo ven que ustedes, ustedes que la universidad les va a ayudar a lograr esos objetivos profesionales a través de este programa y la hoja de vida. La hoja de vida es una hoja de vida de una hoja literalmente, o sea, la idea es que sea algo muy resumido, muy al punto donde se vean cuáles son las destrezas, las habilidades, la experiencia, el conocimiento del estudiante. Estos son, digamos, en general, los documentos que se solicitan a un estudiante para que pueda postular a cualquiera de los programas de posgrado. En el caso de pregrado, pues en vez de que sean los documentos académicos de la universidad, pues serán los del colegio o los del bachillerato. En el caso de los estudiantes que no estén estudiando en un colegio internacional, es decir, un IB, que no estén haciendo el diploma del IB, tienen que hacer lo que se llama el año de foundation, que es como preuniversitario, es un programa que dura un año y es un programa en el que los van a nivelar para que puedan entrar directamente a la universidad. Tiene contenido de las materias relacionadas con el programa que van a hacer, pero también tienen una parte importante de idioma, porque recuerden, y vuelvo a lo mismo que les comentaba en la parte en el slide de inglés, el idioma es súper importante para que ustedes les vaya bien en la universidad. Uno puede tener mucho conocimiento académico de X tema, pero si uno no lo puede comunicar, si uno no lo puede expresar, si uno no lo puede poner en una presentación o hablarlo, pues realmente está muy corto, ¿no? Entonces, pues esa parte es importante. Una vez, volviendo aquí al tema del proceso, todos estos documentos los reciben, ustedes los envían directamente a la E, a los asesores de la E donde ustedes estén ubicados, y ellos los envían directamente a admisiones. Yo también estoy muy pendiente de las aplicaciones de cada uno de ustedes, y normalmente la postulación tiene un costo de 150 dólares, pero en este caso los eximiríamos de ese costo para que ustedes no tengan que pagarlo. Esos documentos se envían a admisiones y ellos se tardan más o menos unas tres o cuatro semanas en emitir la carta de oferta y en esa carta de oferta es donde ya va a decir si el estudiante ha sido elegible a una beca del 15 o del 30%. Es del 15 o el 30% del total del programa. Entonces, si estamos hablando de un programa de 100 mil dólares es un 30% aplicado a los 100 mil dólares. Estoy hablando de dos años, ¿no? Ahora, para los programas de pregrado, digamos que un programa de pregrado anual también está entre unos 36 a los 50 mil dólares por año y los programas de posgrado están más o menos entre unos 40 digamos que entre 37 a unos 50 mil dólares por año. Recuerden que mientras están estudiando en Australia pueden trabajar, ¿no? Y pueden trabajar medio tiempo, pueden trabajar 24 horas a la semana, el salario mínimo en Adelaida por ley es de 23 dólares por hora. De hecho, aquí, qué pena, Jimé, interrumpirte, eso es un buen dato, va a cambiar el salario mínimo a partir de la próxima semana, primero de julio, para que estén un poco más incentivados a que se vayan para Australia, va a estar aproximadamente 24 con 10 horas, 24 con 10 dólares australianos la hora de trabajo. Súper, yo de hecho les cuento que yo conocí un colombiano que estaba estudiando, sigue, allá está estudiando inglés con nosotros, él estudió ingeniería mecánica aquí en Colombia y está haciendo curso de inglés allá y luego ya tiene carta de oferta para entrar a un programa, el programa de ingeniería en ingeniería mecánica y este chico súper pilo, se puso las, o sea, literalmente las pilas y en buscar algo que fuera relacionado con lo que él sabe, se consiguió un trabajo inicialmente en un almacén y luego empezó a trabajar en, ya que ha cogido más, digamos, más cancha o más experiencia pues en su su idioma en una, en un garage como en una, ¿cómo se dice? en un, en un centro de mecánica, un centro de mecánica automotriz, le pagan 50 dólares la hora a este chico y lleva tres meses allá, ahora, yo no estoy diciendo que uno llegue y consiga trabajo ahí mismo, no, lo que quiero decir es que se puede, se puede y cada, todo esto depende también de cada persona, yo conozco personas que se han demorado cinco meses en conseguirse un trabajo como hay personas que se lo han conseguido en, en dos meses, ¿sí? ¿de qué depende? del inglés, de las ganas que ustedes le pongan, de que no les dé pena, de que se, se llenen de mucha confianza para, pues para salir y ofrecer lo que ustedes saben, pero realmente las cosas sí se pueden, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más me ha faltado? ¿qué más me ha faltado? Ah, el alojamiento, me habían preguntado por el alojamiento. La universidad tiene dos edificios enfrente del campus que tienen alojamiento dentro del, digamos, lo que es el campus central, el que queda en todo el centro de la ciudad, que además es un campus precioso y súper fácil de llegar porque enfrente está la estación de bus, a unas cuadras está la estación de tren, el tram también está literalmente enfrente de la calle, entonces es muy fácil llegar ahí. Todo el mundo quiere vivir ahí, entonces pues digamos que ese es como el que hay que reservar con más tiempo, son apartamentos compartidos con estudiantes, mínimo dos, máximo cinco estudiantes, de que el precio de qué depende, pues de con cuántas personas quieres, digamos, vivir. Los espacios, digamos, sociales son compartidos, entonces pues son apartamentos donde cada uno tiene su habitación, de pronto pueden compartir el baño, pero ya, no más. Y cuando salen a las áreas sociales, entonces ya tienen área de lavandería, comedores, salones de estudio, salones para ver televisión, bueno, para socializar, para jugar ping pong, ver películas, etcétera. También tenemos otro que se llama el Village, que el Village queda más o menos como unos diez minutos de la campus central y ese también tiene pues otras opciones para compartir, pero además los otros dos campus también tienen, entonces todos, digamos los tres campus tienen servicio de alojamiento y también tenemos una oficina de servicios de alojamiento exclusiva de la universidad donde además hay contactos con familias que rentan habitaciones y ya digamos que es un poco un esquema un poco diferente porque ahí normalmente les incluye también, muchos les incluyen los servicios públicos, la alimentación, el internet, entonces pues todo depende de lo que el estudiante quiera hacer, ¿no? pero sí hay, nosotros una vez el estudiante ya ha sido, digamos ustedes aplicaron a la universidad, recibieron la carta de oferta, el siguiente paso ¿cuál es? Aceptar la carta de oferta, ¿cómo se acepta? Haciendo el pago del primer semestre y del seguro médico, cuando ustedes ya hacen eso para ya para el gobierno australiano, ustedes son unos estudiantes genuinos, entonces ya de ahí en adelante se hace el proceso de la visa, en ese momento ahí se busca el alojamiento porque no tiene sentido buscar un alojamiento cuando ustedes todavía no han aceptado la carta de oferta porque le estaríamos quitando el espacio a otra persona que sí ya definitivamente va a venir a estudiar con nosotros, entonces digamos que todo tiene unos tiempos, yo les recomiendo que todo el proceso lo inicie por lo menos cinco o seis meses antes de la fecha que ustedes van a viajar para que no estén corriendo porque pues no vale la pena estar estresados. Correcto, sí, de igual manera también chicos recuerden que para eso estamos nosotros para asesorarlos, para guiarlos un poco en todo ese proceso, cuándo iniciar, cuándo tenemos que aplicar a la universidad, teniendo en cuenta cuándo quieren viajar y qué están buscando, pues esto es básicamente. Yo quiero dar respuesta un poquito como a las preguntas más comunes que nos han hecho y ha sido sobre todo Jimé, muchísimas gracias por el tema del alojamiento también que sé que fue algo súper rápido, pero muchísimas gracias por la presentación, por el tiempo, sé que estamos un poco pasados, voy a dar unas breves como puntos muy claves y ya nos podemos retirar. ¿Qué nos han preguntado del tema de la solvencia económica? Recuerden que la solvencia económica nos la exige el destino como tal y no la institución en este caso para los programas de educación, bueno, para todos los programas que vayamos a solicitar cuando vamos a solicitar una visa de estudiante. En el caso de que cuando vamos a estudiar programas de educación superior mayores a un año, nos exigen demostrar un único año de solvencia económica, la cual para Australia si vamos a estar solitos o viajar solitos, está en 29.710 dólares australianos el tema de la solvencia económica. Si vamos a ir por menos meses pues va a ser lo equivalente a los meses que vayamos a viajar. Esta ha sido como una de las preguntas muy puntuales que nos han hecho. ¿Listo? Y lo segundo es relacionado con el tema del alojamiento. En este caso la universidad tiene alojamiento propio, pero nosotros también tenemos otras opciones de alojamiento para los estudiantes que de pronto o no quieren quedarse tan cerca a la institución y quieren algo diferente o están buscando algo diferente. Como agencia también tenemos otras opciones de alojamiento que les podrían interesar. ¿Vale? No sé. Ok. Para estudiar inglés, Nora, lo que acabo de decir depende del tiempo que te vayas a ir a estudiar inglés. Va a ser la solvencia económica. Voy a poner un ejemplo. Si tú te vas a ir a estudiar seis meses y únicamente vas a estar seis meses en el destino, lo que tú haces es dividir esos 29.000 dólares 29.710 durante los 12 meses y multiplicas por los meses que vayas a ir. Entonces, si vas a estar seis meses, divides esa solvencia para que nos dé el valor exacto. ¿Podría volver a repetir de los 17.000 dólares? No sé. Ana, si puedes abrir el micrófono y decirnos porque no entiendo la pregunta. ¿Podría volver a repetir lo de los 17.000 dólares? No sé. No. Quiero entender. Quiero entender. Gracias. Vale. Con muchísimo gusto. Y para programas mayores a un año se deben cancelar y creo que aquí sí va para ti, Jime. Para programas mayores a un año se deben cancelar los primeros seis meses o el primer año. A ver, en un minuto. O el primer año. O el costo total del programa. ¿Cómo son los pagos para poder aplicar con ustedes a la universidad? Ok. Bueno, nosotros normalmente la universidad exige que se pague el primer semestre del primer año. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que es un máster que cuesta 50.000 dólares al año y son dos años. Entonces, estamos hablando de 100.000 dólares australianos. En ese caso, el estudiante tendría que pagar 25.000 dólares lo que correspondería al primer semestre y antes de que termine ese primer semestre al estudiante le va a llegar un recibo de pago para que haga el pago del siguiente semestre. Normalmente los pagos se hacen por Flywire que son pagos digamos electrónicos. Entonces, sí, normalmente se maneja así. Ahora, en caso de que tengas una beca aplicada pues en la misma carta también va a decir que tienes el descuento del 15% o del 30% dependiendo de la beca que tengas, ¿no? Sí. Antes de que se me olvide también, no sé, me imagino que hay personas que están en Perú, habrá personas de Colombia, México, tenemos personas en México también. En este caso no hay mexicanos, entiendo, pero podrían haber. Bueno, yo les quiero contar que nosotros también tenemos unos acuerdos a nivel, digamos, gubernamental con Colfuturo, por ejemplo, también tenemos con Pronavec en Perú y con Funet recientemente en México donde básicamente se les está dando una beca a los estudiantes que son beneficiarios de estos programas. Entonces, Colfuturo, por ejemplo, es del 20%, una persona que sea beneficiaria del programa crédito beca del Colfuturo recibe automáticamente un 20%, digamos, de beca de la universidad para ayudarlo a solventar esos gastos de estudio, ¿no? En Pronavec es del 25%, entonces es un acuerdo que recientemente se firmó y el de Funet, si no estoy mal, es del 20% también. Entonces, les cuento esto porque pues vale la pena para, estos normalmente son para programas de posgrado, ¿no? Porque pues estos, digamos, estas agencias gubernamentales no hasta donde tengo entendido no, no, y los programas todos son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en ese detalle ahora porque creo que es demasiada información, pero, pero si aplica para ustedes vale la pena que lo averigüen, es lo que quiero decir porque si nosotros siendo, pues digamos, universidad dentro de las 100 mejores en el mundo, pues estos, digamos, agencias gubernamentales tienen acuerdos con universidades de las mejores en el mundo para poder ofrecer también estos, digamos, beneficios adicionales a las personas que quieran hacer uso de estos programas. Entonces, si hay personas que están acá que están en Lima que quieren hacer un posgrado, vale la pena que también, pues, sepan que con Pronavec tenemos este acuerdo, si están en Colombia con Colfuturo y si están en México con Funet. Genial, dime, dime, ¿quién es? Hola, ¿tú crees que podrías hacer una pregunta? Claro, cuéntanos. Bueno, respecto con las becas que han dicho en Perú, ¿son más que todo solo para posgrado o también hay para pregrado? Para posgrado. Esa es una pregunta. Ah, ya, ok. Y bueno, otra pregunta que tenía que, sabía, pero quería ver si me lo pueden clarificar, era de que, sabía que, por ejemplo, ya no, yo el máximo que me puedo sacar, que puedo obtener de, de, en mi primer año con una beca con ustedes es del 30%, pero, por ejemplo, si yo agarro y obtengo muy buenas notas, al siguiente año yo podría pedir más o realmente, a pesar de mis notas, solo es un 30% el máximo que puedo obtener o tal vez si en mi segundo año podría tenerlo. De entrada sería solamente el 30%, si ya estando tú allá en la universidad demuestras que tienes un nivel académico muy alto, pues es posible que puedas aplicar a otras becas dentro de la universidad ya para estudiantes que están enrolados, es decir, admitidos y que están estudiando ahí, pero pues digamos que esas son becas que ya saldrían, yo no tengo información de esas becas porque pues digamos que yo la que tengo es de los estudiantes que todavía no han aplicado, los que van de entrada, pero sé que hay facultades que ofrecen algunas becas extras, sé que hay algunas que sí las ofrecen, sí. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, Ana. A ti, Jimena, muchísimas gracias, es que ya estamos bastante pasaditos de tiempo, sé que también tienes bastantes cosas por atender y por hacer, de verdad, muchísimas gracias a ti por este tiempo, por dedicarnos este tiempito a responder nuestras dudas, muchas gracias absolutamente a todos los que nos acompañaron, a los que no les podemos dar respuesta aquí, por favor les pido nos puedan contactar o nos puedan, perdón, nos puedan dejar su teléfono por acá, nosotros poder llamarlos y revisar las dudas que tengan que no les pudimos responder acá. ¿Listo? Jimena, mil gracias de nuevo. Gracias a ustedes, estamos aquí para ayudarlos, para guiarlos, entonces cuenten conmigo para lo que necesiten, así como dice Lina, si hay preguntas que de pronto no se pudieron resolver, las pueden dejar y con gusto las podemos atender después, gracias por su tiempo y bueno, espero que se animen a tomar este gran paso de estudiar en Australia y en Adelaida, que es una ciudad maravillosa. Genial, súper Jimena, mil gracias chicos a todos, muchas gracias por este espacio, estaremos en contacto, de nuevo les digo, estaremos enviando la grabación y poniéndonos en contacto con ustedes para poder resolver las dudas que no alcanzamos a responder acá. Un abracito, muchas gracias a todos, chao. Gracias.